Hola a todos, soy Raúl de David Visa y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos instalar Movie Maker dentro de Windows 7, 8 o 10. Y es que como todos sabemos, en estas versiones, en esos sistemas operativos, no viene por defecto Movie Maker. Esta herramienta para la creación de video que alcanzó su máximo esplendor, por ahí de Windows XP, por su facilidad para poder editar video o para poder crear video a partir de imágenes y música, pero que en los nuevos sistemas operativos de Windows no viene por defecto, así que vamos a ver cómo agregarlo. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a este enlace que encontrarán en la descripción del video. También se puede hacer esta descarga desde el sitio oficial de Microsoft, pero es un poco más talado porque hay que seguir más pasos. Entonces, para más fácil, tienen el enlace en la descripción, simplemente entran, dan en descargar. Una vez que se haya descargado, van a tener este archivo, se llama Windows Essentials 2012, pesa 135 megas. Daremos ahora un doble clic encima o ejecutar como administrador, depende del usuario de Windows con el que estés trabajando. Daremos aquí en sí y va a empezar aquí la instalación. Bien, aquí en esta pantalla es muy importante que demos abajo donde dice elegir los programas que deseas instalar. Esto debido a que este de Windows Essentials no trae solamente Movie Maker, sino que trae otras herramientas que realmente no necesitamos. Así que vamos a desactivar estos, por ejemplo, Messenger, Mail, Writer. En mi caso ya tengo instalado este de aquí, así que este no lo puedo desactivar, pero todos los demás lo desactivan y dejen solamente Windows, Photo Gallery y Movie Maker. Bien, una vez que dejamos aquí esta opción activada y las demás las hemos desactivado, vamos a ver donde dice instalar y vamos a esperar unos minutos. Si quieres ver los detalles, puedes darle clic aquí donde dice ver detalles para ver el porcentaje de avance que lleva la instalación. No debe tardar más de unos cuantos minutos, así que hay que esperar solamente a que termine. Listo. Dice que ya ha terminado de instalarse. Vamos a darle aquí en cerrar. Vamos a abrirlo. Como les decía, yo estoy en Windows 8. Aquí está Movie Maker. Daremos clic aquí encima. Como es la primera vez que lo abrimos, vamos a darle aquí nada más donde dice aceptar. Y listo, ya tenemos aquí lo básico de Movie Maker. Aquí podemos agregar imágenes o videos, agregar efectos, animaciones, efectos visuales, exportar, etc. Ya tenemos para trabajar directamente con Movie Maker. Entonces, como ven, realmente el proceso es muy fácil. La cuestión únicamente es tener el archivo y ver cómo instalarlo para que no se necesiten algunas otras cosas que no queremos o no necesitamos. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias.